Mi nombre es Marlin Bautista, tengo 39 años, es primera vez que vengo a Colombia en esta situación y en realidad me urge es por un tratamiento hormonal para mi hija y cubrir algunas necesidades básicas de alimentación. Bueno, aquí hay de todo, solo que también pues es difícil el cambio, no alcanza, no alcanza para mí. No, salen costosos los granos, salen costosos. No, allá no hay eso, ya en Venezuela se acabó eso, de verdad que no hay ningún tipo de productos básicos, ni de higiene personal, ni de comida, ni fórmulas para los niños, ni pañales, ni medicina, ni métodos anticonceptivos, nada, ya se acabó todo. Tenía 20 mil pesos, una reserva de 20 mil pesos y logré comprar un aceite, papel higiénico, una mayonesa pequeña, dos kilos de azúcar y una pequeña merienda para mis hijos. No, yo lo busqué ahí mismo, sale en internet, sale así, Leuprolide 3,75. 81,300, vale. Es diferente los nombres de los componentes de las medicinas, entonces tenemos que buscar varios laboratorios según el tipo de medicamento, también en este caso pues como es un tratamiento hormonal especial, entonces nos remitieron a otro tipo de droguería. El señor me acaba de informar que aquí en Colombia, tanto en Colombia como en Venezuela, es una obligación que tiene el gobierno de dar esa medicina, pero allá debido a la crisis no hemos podido conseguir la medicina y acá el cambio es muy costoso. Ya terminando nuestro recorrido por el día de hoy, queremos de verdad ver a nuestro país, a Venezuela como en Colombia, que hay abastecimiento, que hay productos de todo tipo y que hay para todo el mundo.